Ok La verdadera Quiero que nuevamente Hoy vamos a hacer una pechulita de pollo a la plancha Sencillo Como yo siempre digo Esa es mi palabra sencilla Alexi te lo da tu mente Atrás de cámara Atrás de cámara Alexi en sí, Alexi Solution Ya esta dando mucha promo de mano De hecho eche para atrás que te lo da un poco cerca Señores sencillos Sal, pimienta Tienes son desc season Ya sepanas de bonos elementos Son filas de cúban de pollo Son filas de pollo Ya Gracias. 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 Entonces completo. Vamos a dos. Lo volteamos. El toque final yo siempre le digo. Dígalo usted. Aceite de oliva. Aceite. De oliva. Tapamos. Lado a lado también. Igual. La pueden dejar... Como yo siempre les digo, Marino un rato. Mi gente de la Pucamayma. Esta es mi segunda... Mi segundo me informado. Pero acá lo terminé hace como 3 meses. Pues sí. La pueden dejar marinar 20, media hora. Depende de la presión que tenga o el hambre que tenga. Para que coja más sabor, más gusto. Pero en este caso, yo se la voy a tirar de una vez. Mira que camarógrafo yo me agarro, señora. Pensamos la del sistema. Al hombro saltemos. A enfoque saltemos. Siempre. El sistema. Simplemente con gente. Tiene unaя... La corporación. La clave. El estado está muyending. El estado está jugando, 폭ístico, Porque la gente haya mudado. Ahora va a laピó. ¿Nos hacemos la plana de día? Por supuesto. Y qué DünyoAntico. Turén. Alarlo a la prensa. Gracias por ver el video. ¿Cómo se suena a pechuga de pollo? Que hay gente que me dice, no, con lío, que aquello y lo otro. En Twitter, Eric Lunes Redé. Mi camarógrafo, Alexi MC. Alexi, es con I latín y A al final. Alexi MC en Twitter. Y nada, por ahí, vamos a hacer otro videíto después. Y eso, pechuga está. Se doró un poco. En poco, ¿se no? Bueno, ahí va. Gracias por ver el video.